Entre los compositores de los más reconocidos Entre ellos hay un buen hombre y gran señor del corrido Humberto Arán es su nombre, por todos muy conocido Él nació en el cascalote, municipio de Huétamo Él canta, toca y compone, en eso se ha destacado Y muchos grupos norteños, sus temas le están grabando Ahora si ya valió trago, dice cuando anda tomando Y también si es necesario, se la amanece cantando Rodeado de sus amigos, que siempre lo han apreciado Un hombre de un gran talento, que México nos ha dado Y el que le hizo el corrido, su esfuerzo le ha valorado De Michoacán son los reos, los que ahora le están cantando Él hizo el cerro responde, y la metralla del diablo Hizo el desotero Gómez, y el último contrabando También el bigote como, y mejor ahí la dejamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!